Un cordial saludo, vamos a ver el proceso para descargar desde ConstrucSoft.com el sistema ConstrucSoft mecánico gratis, el cual es único en el medio para presupuestar obras en forma global sin efectuar ningún análisis de precio unitario, logrando calcular todos los rubros de la obra sin que se escape ningún detalle. Estando en la página www.construcsoft.com tenemos acá los blogs de ConstrucSoft que son software para la construcción y los sistemas ConstrucSoft, temas y conceptos para presupuestos y artículos para presupuestar obras civiles y electromecánicas. En software y vídeos tenemos el software demo y gratis, descargar libros, sistemas y manuales, vídeos de ConstrucSoft valor ganado, vídeos tutorial de ConstrucSoft valor ganado y vídeos de ConstrucSoft mecánico y también se pueden descargar bases de datos para los usuarios que ya tienen el sistema ConstrucSoft valor ganado, si ingresamos a software demo gratis vamos a tener los sistemas que se pueden descargar, tenemos acá el sistema de valor ganado para obras civiles, el sistema ConstrucSoft mecánico y el sistema para gastos de horas, si ingresamos a software gratis ConstrucSoft mecánico, tenemos acá una pantalla que nos indica los alcances del sistema ConstrucSoft mecánico y acá tenemos básicamente la instalación del sistema gratis, hay que descargar el archivo correspondiente, instalarlo en unidad COD, al descompartar el archivo nos generará la carpeta mecánico gratis, ahí está el ejecutable en mecánico.exe invocándolo en la clave de acceso a la letra C, esta versión gratis de ConstrucSoft mecánico, le permitirá presupuestar rápidamente todo tipo de obras electromecánicas como líneas de alta tensión, centrales hidroeléctricas, plantas concentradoras, oleoductos y todo tipo de obras de gran envergadura, con la única salvedad de no poder emitir los listados y no generar los análisis de precios unitarios, como lo hace la versión completa de ConstrucSoft mecánico. Acá tenemos en esta página, ir a descargar sistemas y manuales de ConstrucSoft, dice aquí podemos descargar el sistema de valor ganado con su manual, el sistema mecánico con su respectivo manual y el sistema de gastos de obras con su respectivo manual, si ingresamos a descargar ConstrucSoft mecánico, el sistema nos va a descargar un archivo, que es el archivo mecánico gratis RAR, vamos a mostrarlo en carpeta, y tenemos el archivo que hemos descargado, vamos a copiarlo a un directorio, al directorio D, lo pegamos y lo extraemos en este directorio, al extraer el sistema va a generar automáticamente la carpeta mecánico gratis, dentro de esta carpeta tenemos el ejecutable mecánico gratis y podemos ejecutarlo desde acá o crear un icono de acceso directo a la pantalla principal, si lo ejecutamos tenemos ya el sistema que está instalado, la clave de acceso de la letra C y podemos presupuestar nuestras obras electromecánicas. No se olviden de descargar el manual de ConstrucSoft mecánico, ese es el sistema y tenemos por ejemplo en el maestro, tenemos un maestro de rendimientos, donde tenemos todo tipo de obras electromecánicas, por ejemplo si vamos a montaje de líneas de alta tensión, podemos tener postes de concreto y tenemos por ejemplo acá los postes de concreto, tenemos los rendimientos para el tamaño de los postes y las cuadrillas y como vemos son solamente los rendimientos en horas hombre por unidad, o sea por cada poste. A modo de comentario les menciono que llevaba varios años presupuestando obras electromecánicas y necesitaba de un sistema que me ayude a presupuestar rápidamente estas obras, en ese tiempo en el año 1985 existía el Debase 3, luego continué con el Clipper y finalmente pasé al 5Win, en base a estos programas desarrollé el presente sistema. Deseaba pues un sistema que trabaje en función a rendimientos en horas hombre y no en función a los análisis de precios unitarios, como vemos acá, se trabaja el presupuesto del metrado en función a horas hombre y no en función a precios unitarios y lo que se desea es calcular la cantidad total de horas hombre, y me demoré 6 meses en generar mi primer presupuesto, luego le incrementé durante los dos siguientes años el manejo de cuadrillas y el control de materiales consumibles y otros conceptos, si vemos por ejemplo una partida tenemos acá los materiales pasivos y los materiales consumibles y con su respectivo cálculo, luego me demoré 3 años más en descubrir cómo hacer para que el sistema genere los verdaderos análisis de precios unitarios de acuerdo a la forma de presupuesto en forma global, porque se informa global, porque el sistema presupuesta la obra, que es la mano de obra directa con los materiales básicos y consumibles, por otro lado los equipos mayores, por otro lado los equipos menores, tenemos el costo directo, los gastos generales, la utilidad y los impuestos, con esta versión, usted va a poder presupuestar rápidamente todo tipo de obras electromecánicas de gran envergadura, y esta metodología inversa de cálculo que es en forma global y no en análisis de precios unitarios, le permitirá obtener con rapidez y exactitud el presupuesto requiriendo sólo el 20% de esfuerzo frente a los sistemas tradicionales, con un margen de error del más o menos 2%, acá tenemos también los equipos mayores, que son calculados básicamente en un cronograma mensual de equipos en máquinas mes y tenemos para esos equipos mayores el cálculo de los combustibles, también tenemos el cálculo de los choferes u operadores, con sus respectivos implementos de seguridad, y los equipos menores, que no son los equipos mayores, son equipos menores, que no se pueden considerar como herramientas, se consideran como un porcentaje de depreciación al final de la obra, también podemos calcular los gastos generales, y por cada uno de los gastos generales, podemos determinar también el personal con su respectivo implemento de seguridad, por otro lado tenemos también, en el proceso tenemos las cuadrillas de la obra, por ejemplo las cuadrillas para plancha de cilindro, tenemos todo el personal, es una cuadrilla de 20.5 hombres, tenemos también los salarios del personal, que el cual tiene el cálculo de las leyes sociales, las bonificaciones, los sobretiempos, también si es que hay viáticos y también los implementos de seguridad para la mano de obra directa, tenemos también, por ejemplo un cálculo de las facilidades temporales, en función al promedio de la cantidad de horas hombre, tenemos 44 horas hombre, tenemos 44 horas hombre promedio, y con esta cantidad de personal podemos determinar las dimensiones de los campamentos, bueno este es el sistema ConstrucSoft, espero que sea un buen aliado de su empresa, y no deje que otros ganen las obras por usted, les recomiendo ingresar a nuestra página www.construcSoft.com y visitar nuestros vídeos de ConstrucSoft, me despido y será hasta una nueva ocasión. www.construcSoft.com